en Ezeiza nos encontramos ahí es cuando le consideramos odiosísimo y él me consideraba odiosísimo nos saludamos cada uno ha tenido estos recuerditos tenía guardadas las camisetas dije al restaurante vine y por coincidencia donde estamos en Miró un señor que forma parte de mis clientes tenía libre el espacio lo proyectamos y lo pusimos ¿con quién conversó para el proyecto? con mi madre porque hay que conversar con alguien con mi madre esto no lo hago solo yo no, no, con mi mamá porque necesitaba ayuda en ese entonces mi madre mi madre, mi madre es más la que administra Miró es mi madre ese es un buen tema tu padre es otro hombre sí ícono de la comunicación en la provincia de Tunguraba usted no tiene la seriedad en su papá su papi está en su caminada es una caminada yo no le daría así como maestro ahí está si mi padre es un señor siempre lo he dicho le debo mucho a mi padre pero me crié más con mi madre así que también tengo una finidad un poquito más justo eso te iba a preguntar yo sé que los dos son importantes siempre uno dice papá y mamá pero uno siempre siempre gira un poquito más el corazón a uno de los dos sea papá o sea mamá no, no, no sé si el corazón pero sí te haces al lado que quizás es un poquito más sensible creo que mi madre ha tenido un poquito más de sensibilidad y sobre todo ha estado siempre ahí en algo comparto yo con el Ramiro porque hoy les decía mientras les pasaba el Oscar les decía confirmado el Ramiro para esta noche muchachos yo decía pon por la de Ramiro Vela y el Ramiro me manda un mensaje me dice Ramiro Vela Jiménez ¿no? sí y siempre yo soy como vos para mí son los dos apellidos y el de mi madre también no tiene que faltar ahí no tiene que faltar en la marca que uno construye cuando yo empecé en radio yo era Ramiro Vela Junior no sé si te acuerdas ¿no? sí, sí muchos lo conocen así todavía y en Paco Alvarado muchos en los discos me saludo Ramiro Vela Junior sí pero yo entendí que el apellido de madre es muy importante ¿cómo no? muy importante es más en varios países no sé si en Estados Unidos se permite cambiar el de madre a padre no lo haría nunca porque yo respeto mucho y además es mi padre y estoy orgullosísimo de lo que es mi papá no solo en otros países aquí también sí estoy muy orgulloso de mi papá pero creo que la mamá también es importante como para estar ahí claro y eso es vital aparte tu familia es familia de radio de radio difusores y comunicadores claro mi tío Osvaldo Osvaldo Vela Osvaldo Vela que es el que Fabricio Vela que es el que empezó todo claro quien empieza el tema de la comunicación es Osvaldo Vela claro es el periodista que empieza años además es director de la Unión Nacional de Periodistas luego con mi padre hacen el contacto con Plan Radio Calidad ahí empezamos Fabricio y yo a los 15 años a los 15 años Fabricio Vela es mi primo Fabricio de la Vinces tenemos medio año hijo de Osvaldo Fabricio es hijo de Osvaldo Ramiro es hijo de Ramiro y Fabricio y yo empezamos juntos para mí Fabricio uno de los mejores periodistas que tiene el Ecuador entero soy uno de sus principales admiradores y es de aparte amigo ambateño además mucha gente mucha gente cree que es mono sí claro pero Fabricio es hijo de Osvaldo Vela que es mi tío y aparte creo que de Marlena Vinces que fue mi tía Costeña 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 por eso es medio Costeño y ambateño se va a pregúntale si es verdad que le quitó la novia al Pato Aparato y dice este mensaje ¿qué pasó con ese? puta tengo como 10 mensajes a ver es cierto que luego de eso Pato Aparato esperó una noche que usted le dio tomar unos tragos y le quiso dar un botellazo no el señor Aparato para mí el señor Aparato otro de las personas que igual cuando lo escuchaba que hacía las bromas con vampiro como que no me caía pero luego siempre me dicen un señor además tiene un ego que me encanta yo quisiera que todos los de Guatenán un ego de quien pero tú también tienes tu ego pues sí claro tienes tu ego y eso es lo que mucha gente dice pero es que este man es muy láparo es de su ego propio de uno a Pato Aparato le puede apretar las patas pero el ego no es un que yo es el único no el Pato Aparato mi respeto yo lo considero mucho además cuando cuando es voiceover y presentador y animador a mí me cae me dijo que le pregunte hoy Sebastián no sé si vamos dando un vuelvo solo déjame contestar esto de la novia no la quité no la quité la novia vino sola vino sola teníamos un partido de fútbol vos recordarás vamos jugamos estábamos jugando fútbol termino de jugar fútbol me voy a cambiar la novia ha sido fan del señor y veo una señorita que se acerca al lado mío además para evitar eso fue hace cuatro años más más unos cinco años yo me estoy cambiando me estoy sacando las medias y encuentro a alguien al lado mío ya media media chispa sí media adelantada y dice Ramiro me puedo tomar una foto con usted verdad el señor estaba cerca verdad entonces yo regreso a ver y le veo al señor aparato bravísimo sí cómo estaba más o menos claro con semejante delantera que tiene estaba bravísimo esa mirada que tiene claro esa mirada no yo sentía como que alguien me veía mientras la chica hablaba conmigo yo sentía que alguien me veía y ha sido el señor aparato desde las gradas no le dio miedo porque la cara de aparato sí sí entonces yo le pregunto a la chica le digo disculpa ¿quién eres? me dice soy tal persona y me dice le digo ¿y cómo así? ¿y cómo así? ¿y con quién viniste? empezó dos meses ¿y con quién viniste? me hace así le digo bueno tomémonos la foto entonces termino de cambiarme yo estaba todavía con pantaloneta y yo empiezo a tomarme la foto seriecito así cuando siento nomás que que me agarran de la cintura me agarran de la cintura claro un poquito más también casi casi topando el hueso yo veo así ¿no? yo siento no yo no pequeños hasta la foto porque salió así sorprendido y nos estaba tomando la foto otra persona y ahí viene el aparato de comedido yo les tomo dice y él nos toma la foto y se acerca mi novia Ramiro mi novia marcando territorio claro pero ella abrazaba a mí no claro claro entonces ahí ya o sea no es que le quitó no la novia llegó sola por favor entonces ahí le dije señorita un gusto conocerle le felicito por el buen gusto de conocer el aparato y me fui no creo que se haya ido sí me fui ¿usted no se va a seguir el número de tele? yo le pongo no pregúntan si es que eres algo para Ramiro perdón para Diego Valencia Vela no 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 tenemos afinidad de parentesco pero se lleva con Diego somos amigos disculpamos mucho pero somos amigos no no las opiniones son muy aparte sí fuimos compañeros en la universidad luego le perdí la pista usted va a pensar que yo le molesto yo no soy un malcriado hágale leer yo no soy un malcriado de inicio desde ya soy respetuoso mis amigos mis compañeros quiero que usted lea acá dice hágale leer nomás dice a ver lea y si quiere no quiere contesto acá la última usted quiere contesto ¿qué pasó cuando se casa Ramiro Vela vimos que hizo una publicación está pendiente está pendiente son temas son temas son temas porque tiene varias lo que pasa es que cuando eres hombre público ya deja ya deja sí pero yo siempre he tratado que la vida privada yo siempre he tratado que mi vida privada no vaya de la mano de mi vida y aunque no lo creas yo tengo 25 años 23 años en función pública y 30 años en Ramiro y eso de una u otra manera me ha servido me ha servido el manejar este tema es más me molesta mucho a veces manejar el tema el tema privado nadie está diciendo nada yo le estoy dando lectura y usted mismo bueno y la pregunta que para las que la que fuimos convocados ya se acaba el programa ya pues hermano ya es una hora 20 puta madre una hora nomás del programa bueno tenemos gente todavía ahí 849 personas salud salud a ver te estapa otra Dani gracias salud no tenga la voluntad puta madre no porque vamos a terminar como Miller con la entrevista con Miller Salazar nos vimos hasta las 4 de la mañana ese día me fui meando en él fui meando en el lavabo y rompiendo el lavabo rompiendo el lavabo de la casa del presidente de Macara si no me dejó entrar al estadio creo que un gano Ha 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 ha